Bueno, buen día. Soy María Victoria Macieri, psicóloga. Estoy trabajando en el call center municipal. Desde este dispositivo se están realizando llamadas a las personas sospechosas de COVID y haciendo contención en caso de situaciones psicológicas que así lo requieran. Somos un grupo de profesionales que abordamos no solo desde el campo de la salud mental, sino también desde la cuestión médica. Esto viene funcionando ya hace varios meses y lo que estuvimos pensando en conjunto con el equipo de la municipalidad es poder extender este dispositivo a trabajadores del grupo del cementerio, donde como bien sabemos lamentablemente ha habido muchas muertes y esto ha sido un golpe para estos trabajadores que están necesitando de un acompañamiento psicológico. Lo que vamos a hacer es realizar diferentes encuentros con estas personas a fin de poder brindarles herramientas para tener un mejor afrontamiento de estas situaciones tan repentinas y dolorosas que están viviendo. Buen día, yo soy Violeta Moncada, estoy trabajando en el call center de seguimiento COVID también. Desde el área del equipo de comité de seguimiento se está gestionando también un equipo interdisciplinario para extender el acompañamiento a la comunidad. Este equipo va a estar coordinado también con el personal del Hospital San José de la Ciudad y también los sanatorios correspondientes. Desde este dispositivo se van a gestionar y brindar a la población herramientas para poder atravesar de una forma menos adversa la situación de pandemia. Sabemos que en este momento las situaciones no son muy amables, por lo tanto necesitamos reforzar este tipo de cuidados, medidas y bueno, principalmente que esto no perjudique nuestra salud mental. Por eso vamos a estar coordinando no solamente desde el área de psicología, sino también con respecto a área médica, laboral y social. Bien, después de haber dicho todo esto, queremos pedirle a la comunidad que sigámonos cuidándonos entre todos para poder pasar todo este momento y así salir adelante.